hola qué tal qué tal amigos cómo están saludos jose sonido de este lado quiero hacer este pequeñito videito para invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube claro que sí para así nosotros poder llevarte más contenido estamos preparando algo muy bonito que viene sale muy pronto ya algo hecho especial para todos ustedes nuestros seguidores así que en una de esas pasaditas dale a suscribirte a nuestro canal comparte nuestro contenido dale like deja tu comentario en cada cosa comentario que nosotros todos los comentarios lo leemos así que trata de colaborar con nosotros para nosotros siempre estar pendiente así que en una de esas pasaditas recuerda siempre suscríbete a nuestro canal no te olvides no te olvides